Bueno, muy bien Vamos a ver ecuaciones ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad Donde figura una incógnita A mí podrían decir que X igual a 4 es una ecuación Es simple porque ya la incógnita es X igual a 4 Pero acá me están diciendo que hay un número Que sumado a 3 me da 10 Ah, y ese número sumado a 3 me da 10 Puedo descubrirlo Sé que es 7 porque 7 más 3 me da 10 Muy bien Y en el otro caso Me dice que hay un número Que si yo lo multiplico por 3 y le resto 4 me va a dar 5 Entonces yo ya puedo pensar Que todo esto tendría que ser 9 ¿Por qué? Porque 9 menos 4 es 5 Y si esto es 9 y acá hay un 3 Ah, entonces 3 por 3 me da 9 Es decir que el resultado de esta incógnita va a ser el 3 Esta va a ser el 7 Acá estaba lista ¿Y cómo se hace esto en realidad? Bueno, hay maneras de hacerla Hay una que es con ley uniforme ¿Qué dice la ley uniforme? A ambos miembros de esta igualdad Sume, reste, multiplique, divida Pero siempre a ambos miembros Es decir, si yo quiero que este 3 se quede solo Resto 3 Pero tengo que restar a ambos miembros 3 3 menos 3 me da 0 Entonces esto me quedaría X más 0 Y 10 menos 3, 7 El 0 no dijeron que era neutro en la suma X más 0 da X Por lo tanto, ahí resolví la ecuación Que era X igual a 7 Ah, pero la hacíamos más corta, profe, nosotros en la escuela Bueno, más corta es haciendo pasaje de términos ¿Qué significa esto? Bueno, si este 3 está sumando a la X Yo no puedo sumar un 3 con una X Entonces digo, mira Vamos a juntarlo en los números de un lado La X del otro lado Entonces este 3, que es un número Vas a pasar al otro lado Si estás sumando Vas a pasar restando La X va a quedar acá 10 menos 3 me da 7 Ah, bien Y ahora en la 3 Si nosotros lo hacemos por ley uniforme Tenemos que empezar primero A dejar solo el término donde está la X Bueno, entonces para dejar solo el término donde está la X Tendríamos que sumar 4 Que es lo contrario a restar Pero esto dice que a ambos lados hay que hacer lo mismo Bueno, sumo 4 acá y 4 acá 5 más 4 es 9 Menos 4 más 4 se va Por lo tanto, esto me queda 3X Y ahora el 3 Divido ambos lados por 3 3 divido 3 es 1 9 divido 3 es 3 Y de ahí me da X igual a 3 Y si yo esto lo hubiera hecho con pasaje de término Y de esa manera directamente En una ecuación pasa todo lo contrario Al otro lado de la igualdad Es decir, si yo quiero dejar solo el término donde está la X Este 4 que está restando Debe pasar sumando al otro lado Resuelvo 5 más 4 es 9 Y el 3 que está multiplicando Va a pasar dividiendo Y X me da igual a 3 Como me da efectivamente el 3 que hice ahí Esto lo estoy resolviendo de dos maneras distintas A ver Bueno, muy bien Acá tenemos unas ecuaciones 2X más 3 igual a 15 No habían dado el resultado que X es igual a 1 Nosotros vamos a resolverlo Es más, lo notamos mentalmente Que esto ya era 1 Porque teníamos un 13 acá ¿Qué número tenemos que sumar al 13 Para que me dé 15? Y sería el 2 Ah, y acá tenemos un 2 por la incógnita Bueno, para que esto quede Quede 2 La incógnita deberá ser 1 2 por 1 es 2 Más 13 es 15 ¿Cómo se hace? Ley uniforme Primero hay que dejar solo el término donde está la X Es decir, el término donde está la X Está sumado 3 Bueno, lo contrario es restar Sumado 13, digo Lo contrario es restar 13 A ambos lados, dice la ley uniforme Bueno, vamos a hacer eso entonces Restamos 13 a ambos lados Restamos 13 al 13 Y restamos 13 al 15 Y ahora resolvemos Ley cancelativa 13 menos 13 se van No hay quedado X 15 menos 13 me da 2 ¿Y ahora qué hago, profe? Bueno, al 2X lo divido por 2 Y al 2 lo divido por 2 Si tengo 2X dividido 2 Me queda 1X Y si tengo 2 dividido 2 Me da 1 X por 1 es X Por lo tanto, X es igual a 1 Que es lo que me dio acá Verificando haríamos 2 por 1 2 más 13 es 15 Muy bien, vamos a hacer la otra Tenemos que dejar solo el término donde está la X Primero dice Y la X está sumando 2 Bueno, entonces restemos 2 A ambos lados Al 2 le restamos 2 Y al 30 le restamos 2 Y 30 menos 2 es 28 Y 2 y menos 2 lo cancelo ¿Y ahora qué hago, profe? Y bueno, divido por 7 Y bueno, divido por 7 ahora entonces Porque el objetivo es que la X se quede sola Pero 7X dividido 7 me da 1X Bueno, y la X no está sola Está con el 1 28 y de 7 es 4 Sí, pero el 1 es neutro en el producto X por 1 es X Y esto me da que 1X es igual a 4 Que es lo que me voy a ver acá La quiero verificar 7 por 4 es 28 Más 2 es 30 Por lo tanto, esta igualdad se cumple 7 por 4 más 2 Me da 30, digo Así es como se verifican las ecuaciones 7 por 4 es 28 Más 2, 30 30 igual a 30 Sí, se cumple la igualdad ¿Sí? Muy bien Vamos, y acá Bueno, acá haría 2 por 1 Más 13 Si bien lo verificamos mentalmente 2 por 1, 2 Si a mí me dijera el enunciado Resuelva y verifica Bueno, yo tengo que resolver Y verificar Así que hago esto 3 y 2, 15 15 igual a 15 Se cumple la igualdad Bien Bueno, muy bien Siempre recuerden que en una ecuación Todo lo que pueda resolver Resuélvanlo Porque este 4N más 9 Más N igual a 24 Podría haber sido una ecuación así N más N más N más N Más 6 más 3 Que son estos 9 Más N Igual a 20 más 4 Que son estos 24 Entonces uno decía Ah, todas estas 4N La dejo como está 6 más 3 es 9 Esta N la dejo como está Esto es 20 más 4 Y 4N más 1N Son 5N más 9 Es decir, acá He reducido mi expresión Lo que más puedo Ahora voy a resolver Que lo que hago Y siempre me conviene Primero dejar solo El término Donde está la incógnita Y para que este término Se quede solo Tendré que restar 9 Porque está sumando 9 Por lo tanto Resto 9 Ambos miembros Dice la ley uniforme Y 9 menos 9 Se cancela Y esto que me quedó 5N Y 24 menos 9 Me da 15 Ah, y ahora A este 5N Para que me quede Una sola N Y la divido por 5 Como es ¿Sí? Y al 15 También lo divido por 5 5N dividido por 5 Me da 1N Y 15 dividido por 5 Me da 3 Es decir, la solución Es 3 Vamos a verificarla ¿Cómo la verificamos? Bueno, verificar Es reemplazar el valor de N Por lo que me dio Y la igualdad se debe cumplir Entonces hago 4 por 3 Más 9 Más 3 Que es lo que vale N Y todo esto Me debe dar 24 4 por 3 12 9 y 3 12 Lo puedo sumar Son los 2 positivos 12 y 12 24 Igual a 24 Se cumple la igualdad Por lo tanto Esto está perfecto Eso sería Una ecuación O dos ecuaciones Mejor dicho Donde hay incógnitas A ambos miembros Entonces Primero uno trata De reducirla La expresión Y luego Aplica ¿Sí? La ley uniforme Eso es lo que uno Debería hacer A ver Muy bien Muchas gracias Bueno, muy bien En una ecuación Todo lo que puedo resolver Lo resuelvo Siempre todo lo que puedo resolver Lo resuelvo Así que acá tengo Una M Más una M Más una M Son 3 M Más 12 Lo dejo como está Acá tengo 21 Más 2 M Muy bien Ahora ¿Qué tengo que hacer? Tratar de dejar Una sola M Tengo M Tengo M De este lado Y tengo M Del otro lado Entonces tengo que dejar Una M De un lado Y un solo número Del otro lado También tengo Un número acá Un número del otro lado De la igualdad Entonces voy a aplicar La ley uniforme No es la única manera De hacerlo Esto También Estos ejercicios Cuando uno ya Aprende a resolver Ecuaciones También se pueden hacer Directamente Este Pause el video Usted que está viendo El video en casa Pause el video Y vaya resolviéndolo Este lado Con ley Uniforme ¿Sí? Ley Uniforme Vaya aplicándole Ley uniforme Ahí en su cuaderno Y yo mientras Acá Voy a hacer el ejercicio Directamente Es decir ¿Cómo es directamente? Junte las M De un lado Bueno Tengo 3 M De este lado Y estas que son 2 M Que están sumando Las voy a pasar A restar Porque siempre hay que hacer La operación contraria Dejo este 21 Y digo Este 12 Que está sumando Pasa a restar Al otro lado Si al 21 Le saco 12 Me van a quedar ¿Sí? Con 12 Con 8 Llego a 20 Así que me quedan 9 Y 3 M Menos 2 M Me da 1 M Es decir Que el resultado De esta ecuación En un momento Cuando lo terminen Les debe quedar M igual a 9 Porque es lo mismo Que acá ¿Cómo sé si esto está bien? Lo verifico Vengo a la original 9 Más 9 Más 9 Más 12 Me debe dar lo mismo Que 21 Más 2 por 9 Eso es lo que me dijeron En esta ecuación acá Ah y entonces 9 más 9 Más 9 Es 27 Que es lo mismo Que hacer 3 por 9 27 más 12 Son 27 37 Son 39 Y de este otro lado Y me queda 21 Más 2 por 9 18 21 más 18 Son 39 Igual a 39 Se cumple la igualdad Por lo tanto Este 9 Está bien Así que terminen De hacer esto Con la ley uniforme Y ahora lo chequeamos Bueno muy bien Miren acá tenemos Esta ecuación Habían pausado el video Los que hicieron algo Ven Comparan con lo que Vamos a hacer acá Y los que no Vean por qué No hicieron La ley uniforme Que dice Que ambos miembros Hagan lo mismo Sumo 12 a un lado Sumo 12 al otro Resto 5x Resto 5x Al otro lado En nuestro caso Particular ¿Qué queremos? Y yo me gustaría Que me quede Un solo número A un lado Porque por ahora Tengo el 21 a un lado Y el 12 al otro lado La igualdad Bueno entonces Si vos querés Que este 21 desaparezca Restale 21 Todo lo otro Lo va a escribir igual Y acá Y también Tenés que restar 21 Porque eso Es lo que dijo el profe Que la ley uniforme Es hacer lo mismo A ambos lados Si mi compañero Tiene saco verde Yo también Tengo saco verde Por eso que son uniforme Porque es lo mismo Para todo Ok Y acá ¿Qué puedo hacer ahora? Y ahora resolver 21 menos 21 Es 0 Ley cancelativa Acá me quedó 2m Y acá ¿Qué me va a quedar? Y 12 menos 21 Bueno 12 menos 21 Me da menos 9 Muy bien ¿Y ahora qué puedo hacer? Y tengo m a este lado Y m a este lado Y la más pequeña Resto Este 2m Digo Le resto 2m Y a este 3m También le resto 2m Y el menos 9 Lo dejo como está Y 2m menos m Me da 0m Y 3m menos 2m Y me queda 1m Menos 9 Y 0 por m Y es 0 Uy La m se quiere quedar sola Bueno Entonces suma 9 A ambos lados Porque si está m menos 9 Con más se va a ir la m Se va a cancelar Ah Y menos más Me da así Y 0 más 9 Me da 9 Y finalmente esto quedó así Esto es una manera larga Igual de hacer una ecuación Pero es útil Y es para entender La propiedad De la ley uniforme E ir haciendo esto Pero Directamente Las ecuaciones Que también uno Las va a hacer así Directamente Cuando uno tiene algo De esto Dice Che Tengo números Y letras De ambos lados Entonces juntémoslos De un solo lado Bueno Juntemos las m De este lado Si esto está sumando Va a pasar a restar ¿Sí? Ok Y el t2 Se está sumando Va a pasar a restar Y 21 menos 12 Y da 9 Y 3m menos 2m Y da 1m Y m me queda igual a 9 Que es lo mismo que acá Por supuesto Que es mucho más fuerte Muy bien Y finalmente Para terminar con esto Esta ecuación Bueno Listo Seguimos Iba a pausar Pero no pausé nada Muy bien Digo Tengo 5x menos 3 Igual a 3x más 7 La ley uniforme Me dice que la haga Con ley uniforme La ecuación Ley uniforme Bueno La ley uniforme Me dice que ambos miembros Haga lo mismo ¿Qué quiere hacer? Bueno Primero me gustaría Que haya un solo número Entonces Bueno Que se vaya el 7 Listo Resto 7 5x menos 3 5x menos 3 Resto 7 A ambos lados 3x y este 7 Y este 7 Se van Desaparece Que haría más 0 No pongo nada Y acá ¿Qué hago? Y menos 3 Menos 7 Lo resuelvo En menos 10 Y ahora quiero que Que x En un solo lado Nomás Bueno Reste entonces 3x 3x menos 3x 5x menos 3x Y el menos 10 Lo dejo como está Y 5x menos 3x Son 2x Menos 10 Y 3x menos 3x Son 0x Ah Entonces esto queda 0 ¿Y ahora qué hago? Para que esta x Se quede sola Y tendría que sumar 10 A ambos lados Bueno Entonces eso es lo que voy a hacer Voy a sumar 10 A ambos lados A este Menos 10 Le sumo 10 Y a este 0 Le sumo 10 Bien Menos 10 y 10 Se van Me queda 2x Y 0 más 10 Me queda 10 Y ahora Al 2x Para que me quede 1x Lo divido por 2 Y al 10 También lo divido por 2 Y 2x Dividido 2 Me da 1x Y 10 Dividido 2 Me da 5 ¿Estará bien esto? Y lo verifico Puedo hacer mentalmente 5 por 5 Es 25 Menos 3 Esto me da 22 3 por 5 Es 15 Más 7 Esto me da 22 ¿Se cumple la igualdad? Sí Se cumple la igualdad Entonces esta ecuación Está bien Por supuesto que esto es un método Sumamente largo Que hay que saberlo Si me lo piden Lo hago Pero si no me lo piden Esto es mucho más simple Directamente decir Juntemos las x de un lado Dale Pasemos donde está el 5x Esto está sumando Pasa restando Y los números Y los números al otro miembro Este 3 está restando Pasa sumando 5x menos 3x 2x 7 más 3 Me da 10 Y el 2 que está multiplicando Pasa dividiendo 10 dividido 2 5 Me dio 5 igual Se cumple la igualdad Por lo tanto Esto está bien Muchas gracias Les sugiero que hagan todo de nuevo En un cuaderno Copien la ecuación Y las van haciendo ustedes Nuevamente Y ven Comparan con lo que está dicho acá Muchas gracias Gracias